Yo recuerdo lo de los teléfonos, porque además, como somos menos, también se nota más. Bueno, la Universidad Popular Carme de Vichelena os da la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos a asistir una vez más a esta conferencia que lleva por título Antropología Económica, conceptos clásicos en ámbitos actuales, creación y emprendimiento de los videojockeys en Madrid. La Antropología Económica debe de dos fuentes, las ciencias económicas y la antropología. El resultado es, a primera vista, interesante y refrescante, pues une a la teoría de la ciencia económica la práctica, la praxis del estudio de campo antropológico. Sara, nuestra ponente de esta tarde, que por cierto es la segunda vez que nos acompaña, nos propone para adentrarnos en esta disciplina un ejemplo muy actual, los videojockeys. Que son unos modernos emprendedores que se dedican a generar sesiones visuales mezclando en directo bucles de video con música. Sara, Sama Acedo, es doctora con premio extraordinario en el programa Diversidad Cultural y Ciudadanía, perspectivas desde la Antropología, del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral Espacios Vividos, Espacios Creados, Los Cíngaros, Gitanos de Ébora, situada en el ámbito de antropología urbana y usual, aborda mediante texto y fotografía los espacios de sociabilidad en una ciudad en el sur de Portugal. Desde 2009 es investigador a tiempo completo en el proyecto PrácticeMAD, Prácticas Culturales Emergentes en el Nuevo Madrid, y en su actual continuación CosmoMAD, Prácticas Emergentes y Procesos Metropolitana. Además es integrante del Grupo de Investigación Consolidado Cultura Urbana de la UNED. En particular su investigación actual reside en la producción del espacio público urbano mediado por las tecnologías de la información y la comunicación desde tres ámbitos de práctica relacionados entre sí, las usabilidades tecnológicas cotidianas del transeúnte, el activismo vecinal y los foros de actividad y debate urbano lógico sobre planificación urbana y tecnología de la información y la comunicación. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Bueno, os quería agradecer haber venido con esta tarde tan lluviosa y tan horrorosa, aquí espero que lo pasemos bien. Bueno, ya me ha presentado Eloy, así que bueno, poco más que contaros, ya me conocéis algunos. La anterior vez que estuve aquí os estuve hablando de la ciudad-red, de las ciudades y de la tecnología, y hoy me apetecía compartir con vosotros otra cosa distinta, aunque también está relacionado con la ciudad, con el tema de las redes y tal, pero bueno, mostrar esto desde otro punto de vista. Me apetecía compartir con vosotros una clase de Antropología Económica en la UNED donde soy profesora de Antropología, yo soy profesora de Antropología Económica II, entre otras asignaturas, y entonces, bueno, desde esta asignatura me pareció interesante, bueno, pues introducir algunas cuestiones. Cuando me puse a preparar la ponencia dije yo, madre mía, en el lío que me he metido yo ahora, porque, claro, ¿cómo puedo de alguna manera introducir a la gente que seguramente, pues no lo sé, igual algunos sí, otras no, no sé, ahora me vais a contar vuestra experiencia en este ámbito, si habéis leído cosas, si no, entonces, bueno, mi intención es contaros un poco, a grandes rasgos y muy superficialmente, de qué va esto de la Antropología Económica, para qué puede servir, si también podemos explorar problemas más cotidianos y más cercanos en las sociedades modernas, contemporáneas, y poner como ejemplo un trabajo que realicé en el marco del proyecto Practice Mag, que era sobre nuevas prácticas culturales en Madrid, y en concreto sobre, bueno, de qué manera existían nuevas formas de prácticas económicas, y también formas de intercambio, de consumo, nuevas formas de trabajo y nuevas formas de intercambio, de colaboración, ¿no? Así que, bueno, me pareció que era una buena manera de poner un ejemplo en este sentido. A ver, ¿cómo se suele decir? ¿Hay algún médico en la sala? En este caso, ¿hay algún economista en la sala o alguna economista? ¿Alguien que, bueno, que haya leído cosas o sí? Pues, pues, entonces, cuento contigo también para examen un cable. Bueno, pues, a ver, os voy contando un poco, y lo que no quede claro, o si os apetece que paremos y comentamos alguna de las cosas, que no se entienda lo que sea, pues me interrumpís las veces que haga falta. Bueno, lo primero es que, como os decía, es explicaros qué hacemos en Antropología Económica. Es una subdisciplina, una parte, más bien una parte de la Antropología Económica, de la Antropología en general. En este sentido, sí que es importante tener en cuenta que todas las subdisciplinas o los apartados, los bloques de estudios que hacemos dentro de la Antropología, si los consideramos, en realidad son, digamos, que bloques de investigación, analíticos, epistemológicos, para el desarrollo del conocimiento, pero que no hay que confundir esto con que existan de forma separada en la realidad social. No hay algo en sí mismo que sea únicamente económico. Bueno, de esto vamos a hablar después. Es inseparable la Antropología Económica de otras partes de la Antropología, porque digamos que los procesos económicos son inseparables de otros procesos socioculturales y de esa consideración holista que tiene la Antropología, al estudiar otros modos de vida u otras culturas. Por eso, pues, esto no es un caso diferente de la Antropología Política. De hecho, la Economía Política es una rama importantísima dentro de la Antropología Económica o de cualquier otra parte de la Antropología. Dentro de la Antropología Económica, podríamos decir que sus contribuciones se pueden ordenar en torno a dos grandes ejes. o digamos que la mayor parte de las producciones o los debates han venido dados con una confrontación con la teoría económica neoclásica y también, precisamente, dentro de esta confrontación y en el desarrollo de nuevas teorías, en la preocupación por estudiar la relación entre sociedad, cultura y medio ambiente. ¿Por qué con la confrontación con la postura económica, la teoría económica neoclásica? Pues porque, digamos que la corriente marginalista o la corriente neoclásica parte de la idea de que la economía es una ciencia de la escasez, que la principal unidad de análisis es el individuo que actúa racionalmente para satisfacer unas necesidades y para maximizar unos medios escasos y que, además, mediante la deducción es posible ir estableciendo modelos predictivos de ese comportamiento que después vamos a poder poner a prueba y que la naturaleza humana obedece a una toma de decisiones racionales y maximizadoras y que es igual en todas partes, esta forma de comportamiento, digamos que es universal. Desde el punto de vista de la antropología, hubo una vertiente de apoyo a esta corriente que se llamó formalismo y que eran más partidarios de la aplicabilidad de la teoría económica en este sentido y de aplicarla a todas las sociedades. Es verdad que podían aplicar diferencias, hubo desarrollos en este ámbito que, bueno, pues de alguna manera se salían un poco de estas máximas marginalistas, pero sí que defendían que no existen medios, vamos, que lo específicamente económico es el proceso de asignación de recursos escasos a fines alternativos y que, al fin y al cabo, todas las sociedades se estaban enfrentando con el reto de conseguir unos recursos necesarios para satisfacer las necesidades. Frente a esta postura, los desarrollos de la antropología económica tomaron el camino del sustantivismo. Lo que proponían es decir, bueno, pues no sucede lo mismo en todas las sociedades humanas, no podemos universalizar, las instituciones económicas tienen que ser estudiadas en cada caso concreto, porque no son algo aislado o algo, digamos, no son bloques estancos, sino que las formas de comportamiento de los seres humanos trascienden o vinculan las instituciones económicas con otras instituciones, como puede ser en parentesco, como puede ser la religión, como puede ser, no sé, otro tipo de instituciones, la educación. La teoría económica, por lo tanto, no es de aplicación general, sino que es particular, es sustantiva, de ahí viene la palabra de sustantivismo, es decir, propia únicamente de la sociedad en la que se desarrolla y si hablamos de una teoría económica neoclásica, es propia de los desarrollos de la sociedad occidental y en concreto de una forma económica que es el capitalismo. Bueno, aquí os he puesto algunos antecedentes por si luego queréis explorar algunos de estos autores. También dicen que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la escasez no es una condición existencial del hombre, es decir, que la escasez no es algo que exista per se, sino que es un concepto, es un concepto ideológico y es un concepto de comprensión y sobre el que se asienta una forma de comportamiento en un lugar determinado y en un momento de la historia determinado, en Occidente. Que existen otras formas de comprender las relaciones con el medio y de comprender los recursos. Además nos dicen que en la economía, en las sociedades primitivas y en los imperios antiguos, por ejemplo, la economía no forma una esfera separada, como os decía antes, ahí tenemos el ejemplo de que está incrustada en el resto de instituciones sociales, pero es más, si miramos a nuestro alrededor en la actualidad, nos damos cuenta que esto también sucede. La economía está incrustada, este es un concepto con el que os tenéis que quedar porque luego lo relacionaremos con otro autor, que es uno de los más importantes de estos argumentos sustantivistas, que es Polanyi. Surge aquí algo muy importante. La pregunta no es por qué el comercio, moneda y mercado han estado históricamente separados o se han definido como históricamente separados, sino cómo aparecen imbricados en todas las esferas de nuestra sociedad. Esto es precisamente lo que este autor Polanyi introduciría y a partir de lo cual se empezarían a desarrollar muchos estudios de antropología económica haciendo énfasis precisamente en esta imbricación de lo económico con distintas esferas, mostrando entonces que los procesos de producción, de distribución y de consumo son procesos que deben ser históricamente contextualizados, que deben ser comprendidos en relación con diferentes instituciones y diferentes relaciones y que culturalmente varían. Además de los argumentos sustantivistas, están los argumentos marxistas en contra de la teoría neoclásica económica. Seguramente algunos conoceréis la importancia que tiene para estos argumentos la lógica de las relaciones sociales en relación a unas condiciones objetivas y materiales de existencia, la realización de unos fines socialmente necesarios, el funcionamiento de las estructuras sociales y el modo en el que se definen las necesidades materiales y los medios para satisfacerlas de formas diferentes y en ámbitos sociales concretos. Uno de los máximos exponentes es Godelier y a partir de él más desarrollos y prolongaciones de estos argumentos. Es importante tener en cuenta en estos desarrollos el peso que tiene introducir la historia. Si hasta este momento se habían introducido las diferencias culturales, aquí se introducen también y de forma, digamos, con mucho más peso los procesos temporales, la historia, las historias concretas de los lugares concretos y la manera en la que un sistema económico, el capitalismo, ha influido en los desarrollos económicos en otros lugares del mundo. Es decir, cuál ha sido el impacto de un sistema económico capitalista en otros lugares del mundo. Sería una pregunta central dentro de estos argumentos y a partir de lo cual ha habido grandes, bueno, grandes producciones, grandes investigaciones. Otro punto importante de estos argumentos es la experiencia y la capacidad de acción humanas. La importancia que tiene el entorno personal en la construcción y transformación de las relaciones sociales es que van posibilitando los procesos de subsistencia. También es importante dentro de esta corriente teórica la manera en que no podemos hablar del capitalismo como algo único y en un sentido abstracto, sino que existen diferentes formas o diferentes maneras capitalistas en el mundo o en las sociedades. Hay muchos capitalismos y muchas formas de practicar el capitalismo. Hay muchas formas de producción, hay muchas formas de distribución, de intercambio y muchas formas de organizar el trabajo. Y todas estas formas se pueden englobar dentro del capitalismo como algo diverso. Y esto es importante porque aparte de estos desarrollos se tendía a entender y a pensar el capitalismo como un sistema único y de un modo abstracto, sin las particularidades que pudiera existir en diferentes partes del mundo. Y también sin llegar a comprender que las formas de resistencia a los sistemas capitalistas van engrosando formas diversas de relaciones económicas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre estas principales líneas? Por supuesto no son las únicas. Existen también una gran cantidad de desarrollos teóricos en lo que tiene que ver con el medioambiente, las formas de explotación del medioambiente, de los recursos, la ecología. Yo no me voy a detener aquí en desarrollar esas otras líneas teóricas porque no guardan relación con lo que luego voy a explicar, pero que sepáis que no son los únicos desarrollos dentro de la antropología económica. Que ha habido mucha investigación y que una buena parte de la investigación que se está desarrollando en la antropología económica, por ejemplo, tiene que ver con el desarrollo y tiene que ver precisamente con formas en las que se aprovechan, se distribuyen y se consumen recursos naturales y en la relación con la ecología y con el medio. Bueno, os voy a comentar ahora unas cuestiones que enlazan un poco con la investigación de la que os hablaba. Como sabéis, el desarrollo capitalista en Occidente, durante un periodo prolongado de tiempo, tras la revolución industrial, se encontró en el fordismo economías de escala que aumentaron en gran medida la productividad y la producción en masa. Bueno, cuando llegó el momento de la crisis, no voy a explicar el momento de la crisis, no es mi objetivo aquí, las crisis de los 80, finales de los 70, 80, no se pudo absorber, la demanda no podía absorber la producción, este tipo de organización no podía absorber reducciones en la demanda. Esta crisis, digamos que produjo una variedad de formas, pero una característica de las maneras en las que se intentó resolver esta crisis tenían como clave un concepto que sonará a todos, que es la flexibilidad. Todo se volvió flexible. A vosotros seguramente os esté sonando esta palabra porque desde esos momentos hasta ahora pues todo es muy flexible, los trabajos son flexibles, los contratos son flexibles, la empresa es algo flexible, en fin, la reorganización, digamos, del capitalismo occidental se puede resumir precisamente en esa, una de esas características o de esa estrategia era la flexibilización en base a la especialización de la producción, la propia flexibilización de la producción y lo que se ha llamado la empresa red. Si pensamos un poco en nuestra cotidianidad, pues nos suena lo que significa esto, creo que estamos bastante acostumbrados a ver como los costos de la formalización, es decir, los contratos estables de trabajo, los almacenes, las infraestructuras productivas se van trasladando a los proveedores, que una forma adicional de especialización flexible es aquella en la que las empresas son trasladadas a países en los que la mano de obra es más barata o los costos ambientales o de otro tipo son más bajos, que existen estrategias para reducir el stock a cero, como el Just-in-Time o como el modelo Toyota que acaba imponiéndose en amplios sectores de la industria. Esta reorganización productiva lo que hace es trasladar a los operarios gran parte de las decisiones y de la responsabilidad, por lo que digamos que todo el modelo burocrático que está basado en una mano de obra poco especializada y en la supervisión por parte de una serie de niveles jerárquicos deja de ser aplicable. Y se desarrollan otro tipo de estrategias que tienen que ver con trabajadores más formados o incidir en la formación de trabajadores, en aumentar el compromiso de la empresa y en producir lo que se ha llamado cultura de empresa, hacer que los trabajadores estén más implicados, más contentos y que se sientan parte de esa empresa, pero también que asuman gran parte de los riesgos de la propia empresa. Hay una empresa, un tipo de empresa que dice Castells que a partir de los 90 se desarrolla como modelo, es la empresa red que precisamente se caracteriza por disponer un núcleo altamente productivo en el que se establece la política a seguir, una imagen de marca y un know-how a implantar por una red de franquicias o de socios. En esta empresa red además lo que prima es la comunicación entre las franquicias y también entre los miembros y la distribución también de responsabilidades y además está apoyada en el desarrollo de las tecnologías de la información para que gran parte de la producción esté basada en lo que ahora se llama y lo que sonará también formas de colaboración. Estas formas de colaboración son formas también de producción y además son formas de jerarquización, no lo podemos olvidar, es decir, igualar en todos los ámbitos o en todas las formas colaboración a relaciones no jerárquicas o relaciones horizontales sería un error. Creo que es importante que tengamos en cuenta el contexto en el que, y luego lo vamos a ver en el contexto en el que las tenemos que entender. Bueno, y este tipo de empresas además está vinculado con un tipo de capitalismo que algunas teorías llaman el capitalismo vinculado al conocimiento o el capitalismo creativo del conocimiento y que tiene como base el tener en cuenta algo que hasta ese momento no había sido tenido en cuenta o no al menos explícitamente y directamente que era el conocimiento, la creatividad o los desarrollos en innovación como elementos económicos en sí mismos como elementos económicos en sí mismos o como formas fundamentales de la producción. De esta manera, digamos que esferas y agentes que hasta ese momento no habían estado relacionados con las principales esferas de la producción económica comienzan a tener una importancia y comienzan a ser, digamos que los puntos fuertes de los planes económicos y de los planes empresariales en las sociedades occidentales capitalistas actuales. La cultura, la comunicación, la producción lingüística, la producción social del saber son ahora medios de producción y productos y también objetos de consumo. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, el modelo Toyota en lo que consiste, como os decía antes, era en una, a grandes rasgos, en una organización del trabajo en la que la responsabilidad se distribuye entre los diversos agentes. En teoría, las relaciones son menos jerárquicas y más colaborativas y hay una implicación mayor de los distintos trabajadores y además, bueno, pues tienen formas de diferentes, digamos, ámbitos de formación continua, una flexibilización, la posibilidad de tener entornos de trabajo alejados, o sea, que se puede, por ejemplo, el teletrabajo, horarios flexibles, diversas formas de colaboración en el how-now de la empresa, ese tipo de cuestiones. O sea, no... Esto es lo que llamaron la círcula de calidad. Sí, tiene que ver también con eso. No, pero realmente, tras el sistema de protección, existe el reconocimiento del coste financiero. Es decir, la financiación es como una materia prima. Sí. Y tal. Entonces, los japoneses hicieron algo por reconocerse ese hecho. Entonces, fundamentalmente consiste en organizar la producción de forma que no haya costitivación. Es decir, no haya obra y curso. Se produce directamente contra un pedido de un cliente. Lo que tal vez también tira, no sé yo, que los pacientes, los aires, la fábrica, el Taiwán, el Seguro Sáenz. Es decir, es un modelo todo. Se llama desvental, etcétera. Sí. Pero detrás está la razón de la círcula. Lo otro, los círculos de calidad, que son realmente necesarias, porque es imposible. Aplicar una cosa inactiva. Se lo aplica en series, pero en grado se dice un hábito. Sí, sí, completamente de acuerdo. Pero además de lo que tú estás diciendo, para que pueda existir eso, también se le asigna a los diferentes productores una responsabilidad e implicación, en términos de conocimiento y de producción y de asunción de costes, mayor a la que tenía antes, basada en la centralización de todas esas responsabilidades. Es, claro. Compartir algo. Ahí sí, exactamente. Y es, claro, lo decimos en castellano. Saber es poder. Entre una empresa, cualquier empresa, conocer los procesos es tener el poder en la mano. Y, bueno, pues, tradicionalmente así es. En el sistema coyotar, ese conocimiento se dispersa y es más, se va al paso siguiente, que es el conocimiento que tienen las personas por trabajar directamente, pues, que se reconoce como un activo de la empresa. Claro. Activo que hay que proteger y hacer por el tanto. Sí, se reconoce exactamente el saber que tienen las personas dentro de la empresa y precisamente por eso existen todos estos planes de formación que intentan aumentar el conocimiento dentro de la empresa. Pero no solamente, o eso sería una prolongación de este tipo de organización de las personas dentro de la empresa, sino incluso de los propios consumidores. Es decir, a partir de este modelo se empiezan también a derivar otros modelos en los que los propios consumidores, o digamos, la línea que separa al consumidor del productor es muy difusa. Y entonces entra también, o lo que se ha llamado ahora, prosumidores. Es decir, consumidores que forman parte de la producción de bienes a partir de consejos como les gustaría que fuera un objeto de consumo determinado. Incluso entrando, aportando ideas en partes específicas que tienen que ver con la innovación en la producción de determinados objetos de diversas formas. Entonces, un poco por ahí. Gracias. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, todo lo que estamos ahora hablando, yo creo que es muy interesante, y creo que la antropología económica se está preocupando por estas cuestiones, entender de qué manera se organiza el trabajo, de qué manera se organiza el empleo, cuáles son los límites de la economía formal e informal, entre otras cuestiones, qué significan los conceptos de flexibilidad, si podemos hablar o no de algo de lo que algunos autores hablan, cómo es el fin del trabajo, de qué manera se absorbe una población trabajadora no cualificada o menos cualificada, de qué manera las personas se adaptan a estos nuevos contextos y se enfrentan también a ellos. ¿Desde qué certezas o desde qué líneas de trabajo nos enfrentamos a ello en antropología económica? Bueno, pues en primer lugar intentando comprender los mecanismos que permiten el sustento en un sentido amplio o los medios de vida. Dentro de este concepto de medios de vida incluimos los procesos de producción, los procesos de circulación, pero también los procesos de consumo, es decir, ya no los entendemos como procesos aislados, sino que están vinculados entre sí y podemos aplicarlos a diferentes contextos. Además intentamos integrar las distintas instituciones, como el parentesco, la religión, distintas formas de transmisión del conocimiento, etc. No lo desligamos o no desligamos las relaciones económicas de las expresiones culturales, porque todas las expresiones culturales toman cuerpo materialmente y además son producidas y todas las expresiones culturales forman parte también o producen formas de entender los intercambios, la producción, el consumo, intentamos comprender el modo en que las distintas actividades económicas están influidas y estructuradas por disposiciones, normas morales y las maneras en que esas formas a su vez pueden variar por efecto de las presiones económicas, intentamos comprender los procesos generales por los que opera el desarrollo mercantil capitalista, pero también seguir los efectos en las micropoblaciones estudiadas y también intentamos transitar por una variedad de escalas, desde el sistema global a los microniveles, es decir, entendemos que no podemos hablar del sistema global como un simple contexto y el micronivel como una simple consecuencia o causa de lo que pasa en ese contexto, sino que entendemos que un problema puede o debe entenderse en diferentes escalas que tienen que ver con procesos globales pero también con procesos localizados, circunscritos y a contextos específicos en tiempo y espacio. Bueno y por eso el porqué del ejemplo que os traigo aquí, el caso de los billis en Madrid. Voy a hablar un poco del ámbito del mercado digital y de las ciudades creativas en el que se inserta esta cuestión. ¿Alguna cosa está aquí? ¿Vamos bien? Bueno, pues quiere decir que, a ver, pensemos por ejemplo en cómo se organizan en una cultura determinada las relaciones de parentesco y cómo en la organización de esas relaciones de parentesco fluyen bienes, fluyen formas de producir, formas de organizar la producción, de distribuir el trabajo, es decir, no es algo independiente. Cuando tú piensas, por ejemplo, en una sociedad patriarcal o en una sociedad organizada en base a familias extensas o en una sociedad organizada en base a la preeminencia de un pariente sobre otro, por ejemplo, el tío sobre el padre, estas formas de organizar el parentesco, de organizar las relaciones sociales en torno al parentesco tienen que ver también con cómo se organizan las relaciones de producción, es decir, están imbricadas. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones de producir? ¿Cómo se toman las decisiones de distribuir lo que se produce? ¿Cómo se toman las decisiones de quién consume qué y cuándo? Tienen que ver en este tipo de sociedades, en este tipo de sociedades con esta distribución de las relaciones de parentesco. Si pensamos en la religión, bueno, cuando hablamos de la institución religiosa nos estamos refiriendo a todas aquellas formas en las que se organizan las creencias, a todas aquellas formas en las que se organizan el intercambio de elementos que tienen que ver con las creencias. Pero es que en todos estos elementos intervienen también formas económicas, empezando por sociedades primitivas, aquello que se producía para los dioses, por ejemplo, y que había unas determinadas personas encargadas de distribuirlas, que eran, en algunos casos, pues el clero, ¿no? Y que decidían quién tenía que trabajar y cómo. Si pensamos en nuestra sociedad actual, todavía hay una casilla en la que dentro de la declaración de la renta hay una parte de tus impuestos que va a la iglesia y otra parte de tus impuestos que va a la ONG. ¿Por qué? Y la iglesia sigue gestionando la distribución de bienes para determinadas obras. Sí, él, sí, sí. Sí, yo también estaba pensando en eso. Yo creo que efectivamente el capitalismo se concreta de forma diferente según las tradiciones culturales, religiosas, social y tal de cada título. Pero al mismo tiempo va progresivamente destruyendo esas diferencias. También, creo yo, creo yo. Es decir, que en el capitalismo actual, pues allá donde se implantan los países católicos, disminuye el catolicismo de esos países. Es decir, es verdad que hay esta influencia histórica del capitalismo, pero está construyendo un mundo cada vez más a mujeres. Porque está más enfocada al consumo, más materialista y va destruyendo las relaciones familiares, tradicionales, religiosas, la cultura, tal de eso. Bueno, yo creo que precisamente desde la antropología lo que tratamos de explorar es cómo son esas tensiones. Es decir, de qué manera un sistema capitalista occidental expande determinadas formas de pensar las relaciones de producción, de intercambio o de consumo alrededor del mundo y de qué maneras las personas asumen esas condiciones o se enfrentan a ellas de formas creativas y de formas diversas, introduciendo cambios en el propio sistema capitalista, introduciendo nuevas formas de producir relaciones capitalistas o no capitalistas. Precisamente nosotros no tenemos una respuesta única a eso que tú planteas. Lo planteamos como tensiones que efectivamente existen y aparecen a lo largo y ancho del mundo. Y de hecho la historia económica de la humanidad, podríamos decir que es una historia de tensiones en ese sentido, por intentos de extender y homogenizar una forma de entender las relaciones económicas y unos intentos de resistirse o de acoplarse, de adaptarse o de no adaptarse y combatirlas. Bueno, en el caso de ciudades como Madrid, pero no solo de Madrid, de otras grandes capitales occidentales del mundo, seguro que os suena también que la creación cultural comienza a ser tratada como una esfera propia de las dinámicas de mercado, que se va consolidando cada vez más como cualquier otro ámbito mercantil. De hecho, después de la crisis de los años 80 y a partir de los 90, pero sobre todo en los 2000, empieza el auge de las llamadas ciudades creativas. Os sonará y si no os suena, os recomiendo también que leáis un autor muy controvertido que se llama Richard Florida, que precisamente lo que dice es que los nuevos desarrollos de la economía pasan por lugares donde se acumulan personas que trabajan de formas voluntarias, creativas y flexibles en producir conocimientos, producir innovación y producir desarrollo cognitivo. Y que precisamente estos ámbitos, estos nuevos núcleos, tienen que ver con ciudades y ciudades que van a ser o que van a impulsar el desarrollo del capitalismo, así a grandes rasgos. En estas ciudades creativas o del conocimiento, se van a consolidar empresas de comunicación, informática, entretenimiento y turismo y se van a liar además con la creación artística y cultural. Todo esto vinculado al creciente proceso de digitalización en todos los ámbitos. De esta manera, en Madrid también se produce este auge de este tipo de desarrollo económico en determinadas ciudades, en Barcelona, en Madrid fundamentalmente, pero también en otras como Gijón o como Oviedo, como Málaga, y empiezan a desarrollarse un tipo de prácticas y agentes que hasta ese momento vivían ajenos a esta clase de dinámicas económicas. O bien porque trabajaban a partir de ayudas del Estado, porque dependían de organismos de cultura que comenzaban a enflaquecer, porque no se habían considerado agentes económicos creativos en este sentido, porque sobrevivían con trabajos asalariados que comienzan a ser también suprimidos en un proceso de adelgazamiento empresarial. El caso es que nos vamos encontrando con diversos agentes y entre ellos los VJs. Os voy a poner ahora para aligerar un poco algunos vídeos de VJs para que veáis un poco lo que hacen y que os pongáis un poco en la piel de estas personas. Los primeros creo que ya no están en activo, ¿no? No, este ya no está. Ha cambiado el nombre, pero porque este estudio lo realicé en el 2014, ¿salió? En el 2016 se publicó. Y bueno, también como es un ámbito muy activo, los nombres, las empresas, las personas cambian mucho. Y también como es un ámbito muy activo, los nombres, las empresas, las personas cambian mucho. A ver, que veáis un poco la plataforma esta de VJs. Esta es una plataforma donde se reúnen buena parte de los VJs de España, donde intercambian información, las cosas que hacen, de donde surgen proyectos, trabajos, colaboraciones, talleres. Donde se resuelven problemas de formas colaborativas, donde se desarrollan aplicaciones o plugins de los programas que utilizan. Bueno, estamos muy habituados a estas cosas tan espectaculares. hasta hace relativamente poco tiempo no existían, ¿no? Estas producciones con imagen en vivo y en directo, que es lo que caracteriza esta forma de hacer, son bastante nuevas, entre comillas. Sobre todo, la manera en la que se difunden, tanto en la televisión como en eventos culturales de diverso tipo. Es que no sé por qué ese enlace se va para allá. No, es que no hay link. Ah, pues justo esa era de una cosa que quería que vierais de Santiago de Compostela, que era una cosa de Martín. Sí, voy a ver, aquí está. Esto es como muy espectacular, para que veáis también cómo se hacen estas cosas en las ciudades. Esto es una proyección en tiempo real sobre la Catedral de Santiago de Compostela. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bueno, pues como habéis visto, habéis visto un poco de qué tipo de producciones y de qué tipo de trabajo estamos hablando. Lo que hacen estas personas va desde producciones muy, digamos, impactantes, por ejemplo, tienen que ver con el mapping en 3D en tiempo real sobre fachadas de monumentos y que habréis visto en eventos como este o como la noche en blanco en Madrid, tienen que ver también con proyecciones en tiempo real para publicidad o para programas de televisión, tienen que ver también con proyecciones para espacios de ocio nocturno, tienen que ver también con proyecciones más artísticas para espacios de arte o espacios híbridos entre el arte y el desarrollo tecnológico, digamos que son agentes que están a caballo entre las grandes empresas y los entes públicos, son productores de alguna manera independientes que o bien trabajan en forma de microempresas pero fundamentalmente como trabajadores autónomos, son también personas que han aprendido a operar dentro de este nuevo marco económico ideológico para convertirse de alguna manera en proveedores de creatividad, de emprendimiento, de innovación y también es o engrosa este nuevo modelo de trabajador del que tanto se ha hablado últimamente, el de los emprendedores, que es esto de los emprendedores tecnológicos, estarían dentro de este ámbito y además estarían dentro de estos discursos que enlazan la creatividad y la innovación como modelos en el proceso de economización de ciertas expresiones culturales y también de ciertos lugares concretos, de ciertas ciudades concretas. Entre ellos hay videoartistas, hay diseñadores gráficos y de plataformas interactivas, hay músicos, hay también figuras híbridas entre estas figuras anteriores, entre disciplinas vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación, la arquitectura, el arte. Los BG son uno de estos actores que precisamente han tenido más visibilidad y que han sido señalados como protagonistas de uno de los nuevos sectores estratégicos, dentro de la economía creativa. Como os digo, proveen de contenidos a festivales, a ferias, a fiestas, a eventos, a la televisión, a la publicidad. ¿En qué contexto trabajan o cómo es el ámbito económico en el que se mueven? Bueno, pues quería aportaros algunos datos. En este sentido, los datos son del 2009, pero bueno, yo creo que incrementando los porcentajes, porque en los últimos tiempos ha habido un incremento de los porcentajes, paulatino por el tema de la crisis económica, pero que está remontando cada vez más. La industria audiovisual representa en Madrid el 4% del PIB, esto era en el 2009, y el sector se caracterizaba por un creciente grado de atomización empresarial, o sea que un 75% eran microempresas y simplemente autónomos, y en especial dedicadas a la producción de contenidos audiovisuales y multimedia. Facturaban más del 80% que estaba concentrada en unas pocas empresas todavía, es decir, que aunque cada vez tenían más peso los autónomos, aún la empresa tradicional tenía mucho peso. Actualmente se ha reducido de alguna manera la diferencia entre la empresa tradicional y estas empresas, entre comillas, emergentes y los autónomos, pero todavía sigue teniendo peso la empresa tradicional o las grandes empresas productoras de cine, de vídeo y televisión, software y animación, siguen teniendo peso. Siguen siendo pocas y muy grandes frente a las microempresas y al trabajo de los autónomos, que siguen trabajando en una situación importante de precariedad, como vamos a ver después. Pues también hay que decir que se ha incrementado desde el 2009 ahora mucho los porcentajes de externalización de las funciones de las grandes empresas y de las instituciones públicas, y que entonces cada vez aún hay un sector que se insiste en llamar nuevo y experimental dentro de la creación y edición de contenidos digitales interactivos y que tiene que ver sobre todo con procesos de externalización de estas empresas y del ámbito institucional público. Finalmente, otra característica del contexto en el que se desarrolla la producción del BJ es una escasez de espacios, en el caso de Madrid, para la innovación audiovisual, que sean híbridos entre la esfera artístico-creativa, la innovación tecnológica y la empresa. Es decir, todavía hay pocos espacios, aunque cada vez haya más, donde puedan desarrollar estas actividades. Por ejemplo, en el caso de Madrid hay espacios como el Media Lab, hay espacios como Centro-Centro, o hay espacios como estaba antes la tabacalera, donde se hacían bastantes cosas. Hay espacios, luego están los locales de ocio nocturnos, y después están algunas salas donde se realizan eventos empresariales. Pero espacios subvencionados, amplios, que realmente estén volcados en la innovación y donde tengan desarrollo, la innovación AV son muy pocos. El Centro de Arte Reina Sofía a veces también tiene algunos espacios, pero bueno, son pocos, están aislados y tienen poca vinculación entre ellos. Y eso dificulta bastante el desarrollo de estos profesionales en este sentido. Por eso, como vemos, de estos datos que nos dicen, nos dicen que no tenemos que confundir las expectativas basadas en la producción, en la comercialización de la imagen de la ciudad como producto, es decir, que toda esta imaginería de las ciudades creativas, del conocimiento, etc., nos tienen que dejar deslumbrar y que miremos que todavía existe un contexto en el que está definido por grandes empresas, aunque cada vez haya más peso de los agentes autónomos y microempresas, que todavía son pocos los espacios de desarrollo e innovación audiovisual y que todavía están poco vinculados entre sí para dar cabida a una variedad de actividades audiovisuales. Y que además, la situación en la que vamos a ver que trabajan estos agentes es tal que no podemos pensar que es una vida de, digamos, emprendedores exitosos, solo exitosos, que solamente tienen ventajas y que están de moda, son trendy y que en ese sentido, digamos, que, como diría Richard Florida, pues, bueno, son ricos, jóvenes y guapos y les sale todo fenomenal. La situación es bastante diferente. ¿Cómo son las formas y los medios de producción en este campo competitivo, que os he esquemáticamente resumido? Bueno, pues, en primer lugar, yo creo que es interesante centrarnos en cómo es la autoría, ¿no? Cómo es la autoría del BJ. Ellos lo que hacen es seleccionar y editar extractos de vídeo, loops, efectos de diferentes ámbitos, desde el cine, la televisión, internet, de diseño gráfico, de animación. Cuando digo autoría, quiero decir que o bien generan ellos sus propias imágenes o bien la manera de seleccionarlas y editarlas es propia, ¿no? Lo hacen ellos. Lo que intentan con esto es que esa creación de imágenes y después su edición y proyección en tiempo real provoque reacciones en el público a través de las modificaciones de las variables espaciotemporales, es decir, generar cambios en el espacio en el que habitamos produciendo sensaciones cinestésicas en nosotros. Como habéis visto en el ejemplo de la Catedral de Santiago de Compostela que os he puesto, o como en el caso de la proyección de la voz que se modificaba todo el escenario. Digamos que lo que ellos producen son experiencias no reproductibles ni copiables y que están basadas en la capacidad performativa del DJ, es decir, en la capacidad de producir en directo experiencias a las personas a partir de la proyección de imágenes y sonido en tiempo real. La forma de producir de estos agentes hace que también sean muy activos en apoyar y difundir el material copyleft y creative common participan del regalo, del intercambio de desarrolladores de plugins y de software y de esa manera lo que hacen también es eludir las leyes del copyright que de alguna manera organizan en la arena digital y también escapan en este sentido al control de las grandes empresas AV. Escapan, se enfrentan y quedan a veces relegados y marginados en este sentido. O sea, la situación es bastante más compleja como para dedicarle otra clase completa. Una otra de las características de sus formas y medios de producción es que tienden a producir con lo propio, es decir, para poder competir en el mercado, en la situación que os he descrito, lo que hace es que intercede en las tradicionales alianzas entre grandes empresas de maquinaria AV y promotores de eventos. ¿Por qué? ¿Por qué intercede? ¿Por qué se mete ahí como piojo por costura? Pues porque ellos llevan sus propios materiales. Su forma de trabajar implica un equipo que puede ser muy pequeño y un ordenador, unos discos duros, un DVD de apoyo y algún controlador MIDI y MIDI de V. Y si necesitan más cosas, si necesitan luces, si necesitan proyectores más potentes o cualquier cosa, en ese caso se alquilarían puntualmente para proyectos específicos. Y además se suele hacer con empresas pequeñas y más conocidas, con amigos que en entornos como el de la página web que os he mostrado antes, pues se conocen, se conocen de otros proyectos y colaboran. Por lo tanto, esto digamos que producir con lo propio y producir en colaboración y puntualmente para proyectos específicos abarata mucho costes y por eso les permite mantenerse y avanzar en ese espacio que dejan las grandes empresas de maquinaria y los promotores de eventos. Además, lo que ofrecen es que frente a las grandes empresas donde hay trabajadores muy especializados, cada uno en lo suyo, ellos aglutinan diferentes conocimientos de edición, de animación gráfica, de diseño gráfico, es decir, acumulan muchas competencias. Son muy polifacéticos. Eso significa que también abarata costes, es decir, que una sola persona te lo puede hacer casi todo. Cuántas más cosas haga, pues más competitivas esta persona en estos entresijos de las grandes productoras y de lo que se demanda. Un comentario. Sí. Hombre, dicho así, podría pasar realmente al estudio de los clientes de la economía, ¿verdad? La productividad de las personas es mucho mayor en las grandes empresas porque necesitan por lo más eficiente de recursos no accesibles a las empresas. Me refiero a técnicas, tecnologías, etc. Entonces, ahora se está, lo han recibido en los periódicos, los inserios, los economistas importantes, que alertan de la tendencia a la autodiconea, o sea, a las actividades porque la economía en general pierde, pues, tenemos a las personas ocupadas, que están haciendo algo, la actividad general de la economía de un país se recibe. Sí, sí, yo no, o sea, lo que yo estoy exponiendo no son las bondades o las ventajas de esta forma de producción. Lo que estoy exponiendo es cómo una determinada sección o una determinada parte de la sociedad que se dedica a la producción de contenidos audiovisuales, unos determinados contenidos muy concretos, se mueve precisamente en la intersección, en el margen que dejan empresas que se dedican a la gran producción de contenidos audiovisuales, pero que cada vez más externalizan o han externalizado y están externalizando gran parte de los servicios y el margen que dejan las grandes empresas de tecnología audiovisual. Estos agentes, lo que yo estoy describiendo es la situación de estos agentes que se insertan entre estas dos grandes esferas. No estoy diciendo si es mejor o es peor para la economía, es una realidad, es una forma de vida que existe y es la forma en la que estas personas, digamos, sobreviven o se ubican en el espacio social o en el espacio económico en el que desarrollan su actividad. Como veremos, esta forma de producir tiene costes importantes para estas personas, es decir, esta forma de producir tiene costes importantes para la vida de estas personas y para su desarrollo profesional, efectivamente. Si eso es mejor o peor para el desarrollo económico de un país, pues efectivamente hay un montón de teorías así de desarrollos muy serios que hablan sobre estos temas. Yo no me arriesgo a eso porque no es mi ámbito. Bueno, también, ¿qué es lo que hacen estas personas para poder producir? Pues también generan espacios de desarrollo. Si os había dicho antes que no había o no había demasiados espacios de desarrollo audiovisual, pues a partir de sus actividades lo que hacen es demandar y generar nuevos espacios abiertos y que estén conectados entre sí para albergar nuevas tecnologías de la imagen, para desarrollar sus actividades. En este sentido, pues lo que hacen es, por ejemplo, abrir ámbitos educativos, donde transfieren, de alguna manera, conocimientos sobre estas producciones audiovisuales en lugares como Camon o como decía antes el Media Lab, o como pueden ser incluso algunas universidades, en discotecas también, en algunas raves. Es decir, van abriendo distintos y diversos ámbitos de actividades que intentan conectarse entre sí para abrir cada vez más el abanico de actividad que desarrollan. Otra característica de las formas de producir que tienen estos agentes es que trabajan en proyectos flexibles y a medida. Esta es una característica que no solamente es de estos agentes, sino que tiene mucho que ver con las formas de producir actuales de estos agentes que están fuera de estas, digamos, de las grandes empresas. Incluso también dentro de la gran empresa se trabaja cada vez más a partir de este tipo de proyectos que se llaman proyectos flexibles. Son proyectos que en este caso, en el de los VJs, se superponen en el tiempo, es decir, se realizan varios proyectos a la vez y tienden a aglutinar a personas más o menos dispares. Es decir, en función de cómo sea el proyecto, se trabaja juntos durante un tiempo corto o medio de producción y con unos fines específicos. Si la experiencia ha sido provechosa para las partes, pues se genera un equipo que se vuelve a juntar en otro proyecto y así sucesivamente. en estos proyectos lo que el discurso de los VJs subraya es que se generan conocimientos, que se van acumulando, que cada proyecto es un reto porque es diferente y también les obliga a adaptarse continuamente y a cambiar continuamente su trabajo, de forma creativa. Hay una frase que a mí me pareció muy interesante, una cita muy interesante de uno de los entrevistados que decía, mientras tú produces, comunicas y al comunicar produces conocimientos y también relaciones y así colaborando unos con otros, surgen posibilidades de generar nuevos proyectos y con suerte participar en proyectos remunerados. Quiere decir esto que buena parte de los proyectos remunerados dan como resultado proyectos no remunerados y algunos proyectos no remunerados revierten en otros que sí lo van a ser. Es decir, que para poder mercantilizar o para poder, mejor dicho, para poder capitalizar gran parte de su producción están obligados a producir en proyectos diversos, no siempre remunerados. Sí, a trabajar gratis, muchas veces, efectivamente. Lo que pasa que ese trabajar gratis siempre, digamos, que más que trabajar gratis, que el hecho de trabajar gratis implica una condición temporal corta, es decir, ya sabes que no te van a pagar. En este caso, el tiempo, digamos, que genera unas expectativas de que cobrarás en otro proyecto. Si llegas, sí, sobre ella. Bueno, la forma de producir también la definen como colaborativa y en red. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera se hace esto? Bueno, pues porque ellos participan cotidianamente de estas web que os he enseñado antes y de otras muchas que no viene al caso ahora decir, pues que tienen que ver con programas específicos, con plugins, con un montón de cosas técnicas de las que participan cotidianamente y ahí es donde se sitúan las principales lógicas colaborativas, intercambias conocimientos, intercambias técnicas, intercambias productos, intercambias incluso partes de trabajos que has hecho. Después, otro aspecto fundamental de la colaboración es dentro del software que se desarrolla. Como es modular, es decir, que se produce a trozos y además es abierto, pues eso favorece la experimentación colectiva, es decir, cualquiera puede mejorar trozos del software que utilizan y todos ellos son a la vez autores de ese software y finalmente hay otra cuestión en la que es una producción colaborativa y en red y es que se apropian y reapropian continuamente imágenes, no solamente de la producción de imágenes de diversos ámbitos, sino de obras propias de otros VJs para la producción de nuevas creaciones. Así que, digamos que es un trabajo en red colaborativo y basado en la apropiación abierta de contenidos en este sentido muy anterior a que existieran las plataformas 2 y 3.0. Y también es colaborativo porque trabajan o esto revierte en una forma de asociacionismo. Bueno, y ahora os preguntaréis, ¿cómo hace un VJ para superar estas limitaciones que os he descrito? Estas formas de producción y estas limitaciones que tiene, o sea, de alguna manera, cómo se mantienen y cómo permanecen. Bueno, pues una de las formas es precisamente la manera en la que la colaboración y estas prácticas de colaboración, de horizontalidad, de trabajo en red, son también formas o revierte también en formas de jerarquización, de visibilización de los mejores. Y esto a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque por un lado en el discurso de los actores, como sucede en otros ámbitos de este tipo, el trabajo colaborativo y en red se define como algo que contribuye al bien común. Es decir, nadie te va a decir, no, mira, yo trabajo colaborativamente y en red porque así se me va a ver más y me voy a llevar más proyectos. Tampoco esto no se expresa porque no existe de una forma, tampoco, digamos, como decíamos al principio de la clase en términos racionales, de cálculo, de maximización de recursos escasos y beneficios, porque no es así como se produce esta lógica. Pero cuando nos ponemos a ver lo que subyace o cómo se organiza esta lógica, nos damos cuenta de que efectivamente la ampliación del conocimiento, el crecimiento de la profesión, el fluir continuo de la actividad en la RAID de VJs, es una práctica, pero también en esa práctica resulta, de un modo no explícito y por una acumulación de recursos escasos, la producción de determinados nodos o de determinados agentes que se hacen visibles. Son agentes que en el propio acto de donar, compartiendo sus conocimientos sobre software, a medida que producen y experimentan, a medida que ceden sus plugins, defectos personalizados, a medida que ceden sus imágenes, se abren a nuevos contactos y a nuevos proyectos. Al ampliarlo, favorecen que el resto de los participantes en la red se vean obligados a devolver estos donativos en la medida de sus posibilidades y hacen que estos agentes se conviertan en nodos, en nodos visibles, en los principales intercambiadores y también, digamos, en los que reciben más ofertas. En esta actividad continuada de dar, casi ostentatoria muchas veces, que tú dices, madre mía, qué cantidad de fluir, de dar, de abrir, de abrir las puertas, de que exagerada, ostentatoria, se va convirtiendo, como digo, en un nodo central de la red, por la que pasa gran parte del caudal de información y las mejores oportunidades de emprender proyectos remunerados. Y luego tiene que ver también con la originalidad y la autenticidad, es decir, con consolidar la autoría en base a esos principios de originalidad y autenticidad, consolidar un estilo propio, que sea auténtico y que además sea evaluado, que sea percibido con los otros como tal. Esto significa que no solamente tienes que ser espectacular, no se trata de que tú tengas acceso a tecnologías que aporten espectacularidad, sino que adecues creativamente tecnologías que no necesariamente sean tan espectaculares, logrando, de alguna manera, que los contenidos visuales, su edición, con su puesta en escena en vivo, se adecuen a lo que demandan en distintos ámbitos, el público y las personas que te contraten. Es decir, que seas capaz de vender una experiencia única en momentos puntuales, en momentos concretos. Y que además esas experiencias sean reconocidas como tuyas y no de cualquier otro, es decir, no echas por una máquina de hacer churros, es decir, que alguien la vea y diga, esto es de esta persona o esto es de este grupo, que tenga un sello visual y que enseguida se relacione. ¿Cómo se consigue esto? Pues, como decíamos antes, estando continuamente visible, estando en continua relación con otros VJs, artistas, informáticos, diseñadores, estando siempre, de alguna manera, en la ola, siempre sobre los últimos estilos y técnicas y cómo se pueden recombinar de forma creativa, y también en un tipo de trabajo que no es visible, que es un repliegue, un momento sin interrupciones, produciendo herramientas en silencio, en la cueva, como dicen ellos. Ellos, de una jornada de 16 horas, 10, 8 o más de la mitad, e incluso pueden haber jornadas de 20 horas, las pasan trabajando en desarrollos personales, que después van a mostrar, ideando y practicando posibles ediciones de estos contenidos para después sesiones específicas. Y, finalmente, hacerse entender, aunque os pueda parecer que la mayor parte de la venta de su trabajo se produce en la red, no, como lo que se venden son experiencias, el trabajo se vende puerta a puerta, cara a cara, fundamentalmente, es decir, son los propios eventos los que sirven de escenario y los que sirven de muestra para la contratación de estos profesionales. Luego os pongo otro vídeo. Como están insertos, ¿me estoy pasando el tiempo? Como están insertos precisamente en una demanda que está muy focalizada en la espectacularidad de las propuestas y que, además, piensa que estas propuestas tan espectaculares tienen que ser de bajo coste porque, al fin y al cabo, lo que están utilizando es una tecnología audiovisual que la mayor parte de las veces puede ser gratuita porque son softwares libres, cosas que desarrollan ellos, que con equipos pequeños se pueden hacer grandes cosas, tienen que enfrentarse a esta focalización, como digo, excesiva de una espectacularidad de las propuestas. y, además, tienen que hacer a entender que lo que ellos hacen puede ser espectacular y pueden reducir los costes, pero que, además de la tecnología, está el individuo frente a la máquina. Es decir, que, digamos, la creatividad depende de la capacidad de un individuo vinculado con la máquina para hacer de un momento una experiencia excepcional. Bueno, pues lo que encontramos aquí son claras formas de autoexplotación. El trabajo es la vida y la vida es el trabajo. Vivir por proyecto supone, para la mayoría de los BJs, realizar diariamente las tareas de gestor, de promotor, de administrador y de productor de contenido. Es decir, ellos realizan todas estas tareas cotidianamente. Son multitareas. Esto lleva a que muchos de estos profesionales lleven dobles y hasta triples personalidades profesionales, que se despliegan durante todo el día y durante todos los días de la semana. Son rutinas muy exigentes, muy absorbentes, y la mayor parte de las personas que yo entrevisté rondaban los 30, 30 y pico y no tenían pareja, tampoco tenían hijos y ellos mismos se autodefinían como freaks, que solo hablaban de cacharros con amigos, que compartían el mismo entorno a V y que se reconoce esto como algo habitual en este sector. Por eso también son, como hablaba contigo antes, bueno, pues estas personas tienen momentos que están muy presentes y otros momentos en los que desaparecen, otros momentos en los que vuelven a aparecer porque quema, que es un término que expresan también bastante mucho este tipo de forma de producir, de trabajar. Y también se generan formas de resistencia, ¿no? ¿Y por dónde pasan? Pues precisamente por producir espacios-tiempo donde hacer lo que quieran y reivindicar lo que quieran. Estos están vinculados sobre todo a espacios de ocio nocturno, espacios vinculados al arte, también en espacios virtuales, en internet, con proyectos propios y muy personales que exhiben con otros nombres, incluso a veces anónimos, para que no se confunda su nombre profesional con esta veta más reivindicativa o artística, y también en formas de asociacionismo. Es interesante lo de la forma de asociacionismo y yo sí quería reflexionar antes de terminar sobre ello, porque no es algo novedoso, pero sí que en los últimos tiempos hay un crecimiento del asociacionismo profesional, bueno, y de todo tipo de asociacionismo, pero bueno, en estos ámbitos cada vez más hay asociaciones profesionales que de alguna manera lo que tratan es de definir el ámbito profesional, es decir, de establecerse, de consolidarse como ámbito profesional, precisamente para dejar de estar en un ámbito, digamos, laxo, en el que ni forman parte de las grandes empresas, ni llegan a ser una competencia realmente peligrosa, ni tampoco pueden consolidar sus propias empresas y crecer en este sentido. Entonces, este asociacionismo, de alguna manera, da respuesta a este adelgazamiento del estado de bienestar y su retraimiento en el ámbito de la industria cultural y la construcción de espacios, de alguna manera, de apoyo a estas iniciativas y permite la construcción de mecanismos sociales alternativos de amparo. Por otro lado, se institucionalizan a sí mismos en ámbitos que se mueven junto y que son complementarios al mercado y al estado y por otro lado, sí que son asociaciones que también buscan alternativas a un desencanto, un desencanto no solamente profesional, sino también en términos políticos. Bueno, pues, ¿cuáles han sido para mí las conclusiones de este trabajo? Bueno, pues, para mí fue muy interesante ver que frente a esta idea o esta imagen de jóvenes trendis, jóvenes de tendencias, emprendedores de tendencias, personas exitosos, muy volcados en el éxito profesional, me encontré con un tipo de personas que estaban efectivamente muy implicados en su trabajo, pero también muy implicadas en la construcción reflexiva del yo, es decir, que pensaban mucho sobre sí mismos, sobre cómo producían, sobre cómo trabajaban y qué esperaban de esa forma de trabajo y qué esperaban de la vida. Se estaban, de alguna manera, buscando a sí mismos entre las diferentes estrategias y las diferentes opciones que estaban configurando los diferentes sistemas abstractos en los que se movían, es decir, en el marco económico en el que se movían, intentaban entenderlo, intentaban entender cuál era su posición y qué podían hacer. Entendían que ellos formaban parte de discursos economicistas que premiaban la emprendeduría y normalizaban los discursos de la autoexplotación y del sacrificio tradicionales en esferas artísticas y creativas y también, de alguna manera, aunque hacían propios esos discursos, también los contrarrestaban y los ponían en duda con diferentes formas de reivindicaciones, de asociacionismo, de preocupaciones por el autodesarrollo. Me encontré también con personas muy implicadas en un tipo de trabajo casi artesano y esto me llamó mucho la atención, era un esfuerzo y un tipo de trabajo que podríamos vincular a este trabajo artesano, minucioso, en el que la persona cree, a pies juntillas, en lo que está haciendo y que incluso lo idealiza, más allá del fruto económico inmediato que reporta, configurando incluso una épica del trabajo, en este sentido, que en algún punto sofocaba, o más que sofocar, en algún punto aliviaba las dificultades materiales con las que muchos de ellos se encontraban. Me encontré con personas que, por un lado, le daban mucha importancia a la experiencia cronológica, es decir, a que la experiencia fuera echando raíces y trajera sus frutos y, sin embargo, se encontraban con un mundo del trabajo continuamente en movimiento que más bien se basaba en vínculos de producción y relaciones económicas de corto plazo, cambiantes y difíciles de estabilizar. Y después me encontré con personas también que estaban muy comprometidas con la reivindicación en un sentido amplio, con motivos, por un lado, individualistas, en términos profesionales, pero también motivos mucho más vinculados al bien común y al voluntarismo, al altruismo, a donar para un desarrollo abstracto de la creatividad, en un sentido artístico, pero también de innovación. Bueno, pues esto es un poco lo que he concluido al estudiar este... O sea, aquí os he dejado una bibliografía, este caso. Como habéis visto, en este caso aparecen también términos económicos que tienen que ver con conceptos clásicos de la antropología económica. Por ejemplo, el tema de la reciprocidad, del dar y recibir, que se ha estudiado fundamentalmente en sociedades tradicionales, pero que alcanza nuevos sentidos y cobra nuevas significaciones en contextos como estos. El tema de la colaboración, por ejemplo, el tema de la horizontalidad y de la jerarquía. Todas estas cuestiones que he introducido para analizar este caso específico son conceptos clásicos de la antropología económica que adquieren nuevos significados y nuevas formas de entender y de dar a comprender estos ámbitos productivos. Y bueno, no sé si... ¿Podría volver a la diapositiva anterior? Sí. Si sé cómo hacerlo, sí. Espera. ¿Qué salía aquí? Si tenéis alguna duda sobre algo o algún comentario, si queréis que ponga algún... Sí. Dime, dime. Perdona un segundo, que antes voy a darle un rendimiento a su esfuerzo y por haber dado tanta información. Nosotros que somos... Yo que soy un poquito mayor, pues para mí esto es nuevo. Parece que estoy en otra galaxia. Ah, Dios mío. Bueno, espero que lo hayáis. Sí, me iré introduciendo un poquito. Muchas gracias. 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 ¿Qué nivel de marginalidad siente en esto el grupo con respecto a la sociedad? Marginalidad, ¿en qué sentido? No sé, porque yo, cuando usted está hablando de esta gente como si formaran de cierto modo un cierto grupo marginal de la sociedad, ¿no? Como si quisieran montar un mundo paralelo. No, bueno, pues para nada, todo lo contrario. Si he dado... Sí, pero estos, esta gente, ¿por qué no entran a trabajar en una empresa...? Porque no les contratan. Por un lado, porque no les contratan, porque como te decía al principio, al definir el contexto en el que se mueven, gran parte de las empresas de producción audiovisual han reducido muchísimo sus plantillas y han externalizado gran parte de las empresas de producción audiovisual en la que se producían los desarrollos audiovisuales e innovaciones tecnológicas vinculadas con esto, han reducido mucho sus plantillas y han externalizado buena parte de producciones de este tipo. Por otro lado, ellos vienen efectivamente de una tradición que tiene que ver con un desarrollo digamos que profesional que está entre lo artístico, la innovación tecnológica y la producción de formatos variados audiovisuales. Entonces, por un lado, efectivamente están vinculados a una forma de producción que no quiere vincularse o que pretende ser digamos independiente de una producción audiovisual hegemónica o masiva, por así decir, vienen de líneas artísticas bastante definidas y de desarrollo tecnológico bastante definido que podríamos vincular a la contracultura en un sentido amplio y en ese sentido, claro, tienen como referentes algunas fórmulas en este sentido, contraculturales, pero también son agentes que tienen muy claro que quieren comer y que quieren comer de lo que les gusta y que por lo tanto una parte de su producción tiene que adecuarse a las demandas del mercado aunque sigan manteniendo otra parte de su producción para el desarrollo más artístico o para el desarrollo más artístico personal porque también consideran artística su otra forma de producción, pero en ningún momento se consideran agentes que quieran mantenerse al margen del sistema sino todo lo contrario y de hecho el sistema tampoco les considera agentes al margen del sistema de hecho se escogió este grupo porque era uno de los agentes que en ese momento y también ahora mayor visibilidad tenían como dentro de estos nuevos emprendedores o jóvenes exitosos o trendis o como novedades porque estas personas entre los veintitantos y los treinta años son las que producen eventos bestias como la transformación esta que os he mostrado o que dan sentido a las publicidades de Mercedes-Benz que tenía una por aquí para enseñaros que también era brutal o a la voz entonces no estamos hablando de gente que se vincula solamente al mundo de la noche para poner audiovisuales en una discoteca aunque también lo hagan ¿vale? te voy a preguntar si tienes el dato de que ¿cuántas de estas personas que nos estás hablando un poco nos has puesto de realmente los que son muy buenos los triunfadores ¿tienes el porcentaje de personas que han tenido que dejar esto que han tenido que abandonar la vida por otro lado? sí digamos que hay un 20% más o menos que son personas que se dedican de los datos que yo produje en mi investigación un 20% no en general en Madrid porque un 20% conseguía dedicarte a esto profesionalmente y el resto no el resto vivía de otras cosas como fundamentalmente de producir contenidos audiovisuales para las webs y para ir de la publicidad o como diseñadores gráficos de otra forma de lo que estabas comentando y lo que estabas diciendo yo lo que estoy pensando es que es el resultado natural de una especie de involución la manera que el estado de bienestar se pierde la gente vuelve a la época que se trabaja en 16 horas dentro de un contexto de la informática que estamos ahora de acuerdo a la digitalización de hablar de la comunicación pero el efecto social es el mismo tenemos gente trabajando 16 horas en un plan bestial los niños ya los están desde muy chiquititos adecuando al mundo del trabajo con el tema de la informática y tal y al final la gente sobrevive como puede el efecto asociativo que tiene esta gente en realidad se lo envió en el sindicato porque es un poco un intento de un grupo de consolidar derechos y crear una fuerza frente a otra fuerza ¿no? es lo mismo y a mí lo que veo de todo esto es que no sé cómo encajar toda esta historia de vicis y nada frente a la revolución que tenemos encima robótica porque he estado viendo yo supongo que por mucho lo habéis visto en la exposición robots en espacio telefónica y la conozco porque es increíble los interrogantes que se abre ahora en el campo de inteligencia artificial y es que en 10-20 años ha cambiado el panorama es que no hay trabajo entonces todo esto es muy espectacular no sé si la antropología está ya contemplando que todos estos trabajos van a desaparecer porque claro los robots se van a encargar de todo es que en la muestra ya hay robots viendo lo que haces con la grabante de que están ahora mismo en otro plano que es el de la autorreplica que ya es la pega porque voy a decir estas élites del conocimiento informático son al final las que van a generar van a implantar esos programas en los robots pero claro siempre hay un hombre por encima ya pero que te advierten de cuidado con el límite porque para mismo esos robots están ya en un nivel tan especializado que van a la autorreplica o sea ¿cómo se contempla todo esto? ¿cómo se enmarca? ¿de la economía? ¿la antropología? ¿la sociedad? bueno lo que has dicho es es una manera natural de que se autoreplica el único autorreplicado es el otro el programa del ordenador hay que seguir fundiendo volcando 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 volveando expresando volviendo retificando viviendo conviviendo conviviendo en la mitad etcétera etcétera eso lo que hacen todo está demostrado que todo eso hacerlo de forma como dicen los robots la palabra robot yo la oí por primera vez en una fábrica en el IPAC hace la 45 años que utilizaron robots ¿sabéis a qué llamaban robot? las máquinas ¿sabéis a qué llamaban robot? sí ¿sabéis a qué llamaban robot? para mucha gente cuando especialmente la primera vez la automatización es muy activa daros cuenta que el penal de Yacar en el siglo XVIII los ordenadores los ordenadores utilizaban el sistema de tarjetas transformadas de Yacar ¿ya lo que ocurre? ¿ya lo que ocurre? ¿qué pensabas tú sobre lo que está en el final no vamos claro yo te quería decir que me parece muy interesante lo que tú estabas explicando y que desde luego que desde la antropología una de las cosas por las que nos preocupamos o nos ocupamos es de estudiar precisamente estos fenómenos que tú estás poniendo de manifiesto hay una hay toda un desde la antropología económica hay un desarrollo que es precisamente el que define o el que se define como la involución del capitalismo es decir que dice o que sostiene que el capitalismo no ha evolucionado sino que está involucionando y que precisamente a partir de una reorganización del trabajo está haciendo que gran parte de la sociedad quede excluida de los núcleos de producción y de formas de trabajo remuneradas y cualificadas y que digamos que no solamente excluye a una gran cantidad de personas esas formas de trabajo cualificadas y remuneradas sino que no puede absorber la cantidad de gente que se va a dedicar a trabajos no cualificados y que incluso además grandes partes de la población mundial quedan completamente descolgadas de esas formas de producción que implican una serie de conocimientos y de tecnologías que no se distribuyen por igual en todas las zonas del planeta quedando completamente descolgadas zonas enteras del planeta entonces bueno pues la antropología se preocupa precisamente por estudiar cuáles son esas consecuencias respuestas espera respuestas de qué va a pasar no tenemos porque nosotros lo que no tenemos son bolas de cristal ni tampoco es una ciencia predictiva la antropología es una ciencia digamos descriptiva interpretativa entonces describimos interpretamos cuestiones como las que tú has puesto encima de la mesa en el caso de mi trabajo lo que intenta es precisamente describir e interpretar cómo estos cambios que tú estás poniendo sobre la mesa qué consecuencias tienen para la gente de a pie para la gente normal para los que son nuestros hijos o nuestros hermanos y que se dedican a profesiones de este tipo y que además de alguna manera están rodeadas de una especie de halo de oro en estos desarrollos que tienen con todo lo que tiene que ver con la innovación la tecnología la imagen eso es un poco lo que desde la antropología aportamos en relación a lo que tú decías sobre la cuestión de los límites de la tecnología o la cuestión de los límites si al final vamos a estar en una sociedad en la que todo esté organizado por robots y que terminemos por estar de alguna manera que no haya trabajo o no bueno pues eso dependerá no de lo que diga la antropología sino de las decisiones económicas y políticas que tome la sociedad en torno a eso las con el peligro real no es el de la pedagogía es la desligación o el desligamiento en el crecimiento de la generación del capital y el crecimiento del país históricamente la gente se hacía rica porque fabricaba ya ni el nieve en el momento rico porque tenían la fábrica de cosas y en España tenían reinos etc esa forma de riqueza ha desaparecido están días de desaparición cuando los ricos no producen nada son ricos y ahí está el gran peligro que es vayamos a una economía que no es el siglo XVIII que hay gente no rica en España en todas partes pero no participaban del proceso de mejora de la sociedad mediante la producción en medicamentos alimentos alimentas etc bueno yo creo que hay tres cosas diferentes o sea una cosa es que a las personas implicadas en los procesos de producción le atribuyamos unas características morales determinadas y otra cosa es como tú estás poniendo como tú estás diciendo la vinculación entre el producto interior bruto y y la remuneración del capital pero quiero decir que son dos cosas muy diferentes o sea que no es lo mismo históricamente la riqueza se conseguía mediante unos negocios que nos hicieran prestar bienes y servicios a la sociedad salvo la gente que contaba y tocaba la batería pero no en general que tenía grandes rebaños de ganado de minas pero te estás refiriendo a un sistema económico fundamentalmente financiero que no tiene que ver con la producción de bienes materiales directos ni financiero ni financiero porque la financiación es una operación necesaria en toda la economía sana si no nos olvidaremos de que la entonces hay un libro muy célebre que se llama El capitán en el siglo XXI de Tomás y de Fabrizio de hablar de la televisión hace un año mañana pasado entonces es un libro que analiza una serie histórica de datos y me da esa conclusión que es indiscutible se puede decir que eso sea bueno que eso sea bueno etcétera es indiscutible pues perdóname no pues a mí me parece muy interesante esa discusión la verdad porque me parece realmente interesante lo que pasa que yo no sé hasta qué punto de verdad yo no sé hasta qué desde lo que compete a la antropología no sé no sé hasta qué punto tenemos que tomar hasta luego gracias es que no termino lo que no termino de entender de lo que tú estás diciendo es el cambio que tú estás diciendo de cómo una forma es que no sé como no te entiendo muy bien lo que estás diciendo vamos a dar vamos a dar es muy interesante esto pero es que la señora se tiene que no te entiendo no te entiendo no te entiendo Gracias.